Empezamos tier list, de acá al mundial vamos a hacer todos los picks que se puedan jugar en la solo Voy a priorizar Warriors evidentemente y luego veremos a ver, yo que sé, a Puig supongo que todavía se puede jugar Algún Guardián, etcétera, etcétera, pero bueno, realmente se te puede sacar lo que te salga a los cojones en la solo Que puede ser que work Aquiles, bueno, empezamos fuerte Aquiles top pick for sure, la verdad le ha venido muy bien el buff que le han metido al 2 Aunque me sigue pareciendo una estafa de habilidad la verdad, pero bueno El buff al hacha también está muy bien, realmente no tiene malos matchups Salvo tier y chack más o menos, la verdad no me apetecería jugar mucho contra esos dos Pero los demás están muy bien y luego el late puede workear muchísimo con el hacha y demás, ¿no? For sure Aquiles top pick, top ban, lo pillas en el 100% de los games, yo creo que se va a pillar en el mundial Así que nada, vamos a hacer la build de Aquiles La build que me gusta a mí hacerme con Aquiles es esta Empezamos con Warrior y luego vamos al Tevez El Tevez da igual que se stackee o no Al principio, no te centres en stackearlo todo el rato Empezamos así Y luego empezamos con O sea, y luego nos hacemos esto Y luego hacemos la Shard de Coolong Y el TP, ¿vale? Hay gente que se hace la de los básicos Pero bueno, a mí no me gusta mucho, la verdad Y prefiero tener el 3 lo más rápido posible Así que vamos con el TP aquí, así es como empezamos Luego evidentemente te terminas el Tevez Y luego hacemos Gladdy Podemos ir a por el Onis Luego podemos ir a por el Spirit Rope Y por último terminamos con Archidruids O si vemos que estamos muy apurados Vamos a poner un Spectral, ¿vale? Aquí tendríamos Bueno, espérate, vamos a terminar esto en el Tevez Para mostrar cómo quedarían las defensas y demás Nivel 20 Y esto mejorado Que no sé cómo se hace ¿Cómo lo selecciono, tío? Esta... Ah, vale Perdón, soy imbécil Muchas gracias, Javi Vale, pues así nos quedaríamos con 223 y 209 de Procs No sé si el Tevez está quedado en este momento Pero bueno, añades esto más el 2 Más las auras de tu support también Y si te quieres poner más defensivo Te puedes poner con la estancia defensiva de Aquiles, ¿vale? Y esta build sería clave Evidentemente te haces las bits O te haces el blink, ¿vale? Tienes que ir con uno de estos dos activos sí o sí Y estaría listo Aquiles Prosigamos Agni lo jugué en las clasificatorias y tal Pero no creo que sea una buena opción ahora mismo Teniendo en cuenta que ha nerfeado bastante sus ítems y demás Así que no lo pondría en ningún lado Creo que a Puig sí que se puede jugar todavía Más que nada porque a Puig counterea a muchos Warriors Counterea bien a Tyr Counterea bien a Chak Contra Gukong no va mal La ulti siempre es muy cabrona Pero vamos, se están viendo muchas variables de a Puig en medio Aunque yo creo que una Puig con Warrior Axe y el libro Y luego te puedes hacer Breathplate, Gengis y Divine o Tifón O incluso el Discord Puede ser muy buena opción, la verdad No sé si ponerlo en decente Porque sí que juega bien contra ciertos picks Que vamos a poner aquí en top picks Pero no sé De momento la vamos a dejar ahí y ya está Amaterasu Amaterasu la vamos a poner en muy buenos Es un pick que sí que es cierto que tiene muy poca presión en línea y demás Pero la capacidad que tienes de objetivos Más la build agresiva que te haces Está muy bien la verdad En cuanto a build Vale, empezamos con Death Toll for sure Y luego hay gente que se hace la variante agresiva Que es con el Golden Blade Este me parece un mojón La verdad Yo prefiero hacer un Berserker O si estás contra un pick Como Belona o Siris o algo así Te puedes hacer incluso el Phalanx Y te haces la mierda esta, ¿vale? El Goose Berries Y ya está Y vas así a línea con esto al 1 Y con Potis Si estás contra un mago Pues te haces el Kusari al 1 ¿Vale? Kusari al 1 aquí Y ya está Pero bueno Vamos así Berserker Y luego te haces Un poquito de Amplifier Luego te haces el Kusari ¿Vale? Y Luego puedes ir O a por Spirit Road O puedes ir Hiperagresivo Con un Executioner O King Size Yo la verdad que Esto lo dejaría A elección del usuario Más que nada porque Esta es una build Que tiene poquita vida ¿Vale? No tienes Una vida Infinita ¿Veis? No tienes más de 3.000 de vida De hecho la probé el otro día Y Y no me No me convenció Y creo que fui así En concreto ¿No? Creo que fui así En concreto Con esta build Y me gustó Pero Si que era Muy poco tanki 174 y 144 De defensas Es demasiado poco Demasiado poco Entonces Lo que haría yo Perdón Sería quitar La King Size O El Executioner Si habéis dicho Uno de los dos O el Amplifier Evidentemente El Amplifier Parece que está hecho A medida para Materasu Así que Quitaría la King Size Y me haría Un Archidruids Quizás O un Discord Incluso ¿No? Pero Pero bueno Hay gente que le gusta Esta variable De daño Y demás Pero bueno No me No me gusta mucho La verdad También he visto gente Que se hace El El Axe de básicos A mí eso me parece Una estafa Esta Este El de esto Está muy bien Cuando te reduce Cool La Oquita Cuando vas pegando básicos Así que Bajo ningún concepto Me haría el Axe De básicos Siguiente Pick Anubis Aucuan Afroapolo Aragne Arteo A ver Arteo Si bueno Arteo la puedes jugar Y vas a perder la partida Artemis Athena Atlas A Willy A Bacu 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 A Belona A Belona A Belona la verdad Que la he estado jugando Este par de días Y me ha parecido Un pick sólido Me ha parecido Un pick sólido Mejor que a Puche Evidentemente Tiene muy buen clear Tiene buena presión Pero Pero no creo Que esté tan No creo que esté tan No creo que sea tan viable La verdad Creo que tiene que ser Que tu Belona Sea muy buena Yo creo que más bien Es dependiendo De quién la use No creo que sea para todos Por ejemplo The Walker Tiene una muy buena A Belona Y sí que la podría sacar Pero Contra Chuck Pierdes Contra Tyr Pierdes Contra Wukong Pierdes Contra Osiris También pierdes Más o menos Te pueden sacar Muchos picks En contra Y realmente Molestarte bastante Lo que pasa Que contradeces El late Y tal Pues está muy bien Pero bueno Yo la dejaría así Pero sigamos Cabrakan Kama Cerberus Bueno Bueno Mejor que Arty Pero bueno No vamos a entrar Mucho en detalles Yo creo que lo dejaría Por ahí Y ya está Chuck For sure Top pick Es uno de los mejores picks Ahora mismo La verdad Es un muy buen Bully en línea El late Work queda muchísimo Con el 1-3 Salsa Lager por favor Para Es muy buen pick En mid Y late game También Si sabes aprovecharlo Bien Y vamos a mostrar La build Que me ha dado con Chuck Ahora mismo Bluezone Tebes al 1 O el Gladie al 1 Dependiendo De si te gusta el Tebes o no Y luego Vas a por el Excepter ¿Vale? Evidentemente Completas el Tebes Vas a por el Excepter Si estás contra un físico Gladie Si estás contra un mágico Te puedes hacer O el Onis O El Pestilence Y luego al revés Vamos a ir por el Onis Que es lo que a mí suele hacer Y luego de último Tienes varias opciones Tienes el Binding Tienes un Spirit Rope Tienes también un Spectral ¿Vale? Tienes todas esas opciones De último ítem Y evidentemente El Bluezone Lo mejoras Al Rosita Y tienes una muy buena build Con 3500 de vida Si pillas el verde De la máscara Te subirá también bastante Y con el Bluezone Haces destrozas La verdad es uno de los mejores ítems Para Chuck Que hay Entre el Bluezone Y el Scepter Creo que Creo que está por ahí ¿Podrías poner el Bluestone El primero? Me da top gracias Eh, no Así que Esta será build de Chuck He visto variables y tal Pero bueno No me convence mucho En caso de que no te hagas el Tevez Pues te haces el Gladie Y el Scepter Para ir más agresivo en early Y luego terminas con el Onis Binding Y el Spirit Rope No está mal Simplemente el Tevez Pues el late está muy bien Para tenerlo Cuando estés tipeando Archidruis con Chuck La verdad es que no me gusta mucho Prefiero hacerme un Binding Para el 1-3 y la ulti ¿Vale? Pero sigamos Kama, Zenuno, Chonga, Barón Kariddis Cherno, Quirón Kronos, Cliorna Catulu Bueno Catulu creo que Mismo Más o menos Lo mismo que Cerberus Quizás si lo juegas Contra un Guanjo En línea y tal Puede workear Pero Preferiría jugar Cualquier otro pick Antes de Catulu La verdad Cuchulain A ver No quiero ser muy No quiero ser muy malo con Cuchulain Porque es un pick que me gusta mucho Pero es que Entre que los 3 se atraviesan Que no encuentras una muy buena build Con Cuchulain Aunque he visto Una He visto ciertas builds Que no está nada mal Con el Axe y el Jotun Del Ice El de primero Pero bueno No lo quiero poner en Tier Salsa Pero es que tampoco lo quiero poner por aquí Aunque Cuchulain Contra Puchivelona En concreto Sí que podría ir bien Así que Bueno La vamos a poner ahí en medio De momento Pero No recomiendo jugarlo Y espero que no me lo jueguen mucho En En el mundial La verdad Porque Es muy molesto Pero es que a la vez Sientes que si lo juegas tú No vas a hacer nada Así que No lo recomiendo mucho Gilga Gilga más o menos Lo pondría al nivel de Cuchulain Pero Un poquillo peor Aunque aprovechan más el Blueston Rosa Y tal Pero Tienen menos presión en línea No es tan safe No tienes inmunidades Lo que pasa es que Late War Queda más Porque tienes un CC Que es infinitamente mejor Que el kit entero De Cuchulain Y luego La ulti está muy bien Para las Zinfas Y demás Pero No tener esa presión en línea No te beneficia en nada Aunque lo lleves con Blueston Igualmente Prefiero jugarlo Antes que todos estos picks Y Seguramente Incluso mejor que a Butch ¿No? Así que Vamos a darle Un botillo de confianza A Gilga Ojo Gilga en el mundial Cuidado Pero sigamos con Wanyu Tío Joder Que precioso era Wanyu Que precioso Tío Bueno La verdad es que Sí bueno Erland Ni tocarlo Wanyu Es uno de mis personajes favoritos Que por desgracia Preferiría No tocar nunca más La verdad Es malo prácticamente Contra todo Pierde contra todo Y realmente No le puede sacar partido Al único ítem Que lo estaba manteniendo A flote Digamos ¿No? Que son las Las flores Más que nada porque La han nerfeado La han metido en cooldown interno Simplemente porque Yemoja estaba rota Y al combinarlo Con los escudos del 2 Y demás Pues Yemoja estaba siendo Uno de los mejores picks del juego Y por la que ha ido a nerfe Indirecto a Wanyu Y no la han buffado por ningún lado Quitando los pequeños bugs Al gladi Al psilen y demás Pero bueno Pierde prácticamente Contra O sea pierde contra cualquier Contra cualquier Pick de esta lista Y Sí Uh Contraé a Tyr Porque no le puedes pillar con el 1 Pero No le vas a ganar en presión nunca Porque el Tyr Se va a dedicar a pusearte la wave Y ya No tienes el suficiente burst Como para Molestarle Así que la vas a poner en Tyr Basura y ya Hades La verdad no he visto ningún Hades Espero que no me lo jueguen Pero bueno Por si acaso la vas a poner en Tyr Salsa Porque sí que es cierto que es mejor que estos 2 picks Incluso mejor que estos 3 Yo creo En concreto Mejor que estos 3 Y seguramente le ganes en línea Y seguramente le ganes en línea a todos los demás Pero Deja de contar Es un Hades Perdón Has nerfeado los ítems Y no vas a workar tanto en late Creo que es más bien Dependiendo de quien lo use y demás Pero bueno Yo personalmente no veo a nadie Carreando una partida con Hades Con Hades Perdón Y saliendo impune en línea Así que No lo pongo muy alto Luego Hércules Hércules la verdad que me ha sorprendido para bien He estado probándolo otra vez en estos días Y me parece muy buen pick Sobre todo porque se está viendo a Materasu Y Sí que es cierto que Hércules contra Chag No es el mejor pick Contra alquiles realmente Tampoco te viene muy bien Pero Workea mucho La verdad a mí me gusta mucho con el hacha Y creo que puede ser una de mis prioridades Y de Y de otros De otros solo laners también Vamos a Vamos a hacer la La build de Hércules A mí me gusta hacerme esto Empezamos con el warrior Y terminamos con este Y lo hacemos La golden Lo hacemos el regrowth Luego hacemos Un onis Lo hacemos el spirit rope Y por último Dependiendo de su team combi y demás Pues podemos hacer una winger para molestar O podemos hacer El binding Barra archidruis Yo tiraría por el archidruis Más que nada porque Está muy bien Y además Le da muy buena vida a Hércules Y luego el late La golden Pues la puedes vender Por el binding mismo O por Spectral En caso de que lleven Críticos O la wing Y demás Sí que es cierto Que no tienes mucha build Con esta No tienes mucha vida Con esta build Perdón Pero si con veas Lo molesto que eres Con el 3 y el regrowth Más El axe Más Que tiene mucho daño base Más la golden blade Y demás Molestan mucho Tiene muy buen Muy buen cc Muy buen displays En línea Workead mucho Últimamente me estaba haciendo este Esta receta la verdad Y me estaba workead Y me estaba workead Mucho Yo antes me hacía la de coolland Que creo que está muy bien Pero Creo que esta Le viene también muy bien Sobre todo para sacar presión A ciertos picks Y Y limpiaré dos básicos Vaya Y evidentemente TPE Beats of link Siempre TPE siempre Prácticamente siempre Y luego Beats of link Y ya está dependiendo de la partida Golden por rune for head Mejorado Si que es cierto que también te puedes hacer el rune for head La verdad Vale pero sigamos Star Ixel La Ixel se puede jugar La verdad no creo que sea un mal pick A ella no la han nerfeado creo Y tiene buena presión y tal Pero creo que los warriors ahora mismo están muy bien Y Y espero que no me la jueguen mucho Pero Si que puede dar muchos problemas Así que la vamos a poner en pick decente de momento Y ya está Jormungandr Bueno La verdad es que Jormungandr Se está viendo un poquillo en ranked y demás Pero Porque el hacha está muy bien El ethereal está muy bien también con Jormung Etc Te puedes hacer una gema también Y molestar Pero Yo creo que es muy específico Según el game y demás Y no creo que nadie le saque Un muy buen partido A no ser que sea una partida muy específica Rollo contra Susano Tyr Heindal Chintiang Geb No sé Algo así ¿Sabes? Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Porque sí que es cierto que Bueno a ver Cthulhu se funde a Jormungandr Pero Cthulhu en late no es lo mismo que Jormungandr Yo creo que los ADCs te vuelan Y con Jormung puedes jugar mucho más al despeed y demás A ver King Arthur Por desgracia King Arthur Es la mugre Más absoluta que hay ahora mismo en la solo Y mira que me da Mira que me dio gustillo tío Cuando lo buffaron y demás Pero es que es una bazofia increíble No creo que te lo puedas No creo que puedas jugarlo con Con ninguna build No creo que puedas jugarlo ni en early Ni en mid Ni en late game Siempre te van a castigar Y si lo juegas a round del jungla y tal La duo se te la van a comer y demás Pero bueno Yo que sé Bluezone Tevez Contagion Gladdy No sé Algo así Pero No No Simplemente no Nike Nike la verdad que me parece un muy buen pick Sobre todo porque Nike es muy buena contra los mágicos Y En caso de que haya algún resquicio y tal Y me gusta bastante Me la he estado haciendo con Warrior Tevez Gladdy Con Archidruis También te puedes hacer el speed rope O el disco Oronis Etcétera Etcétera Pero Pero sí que es cierto que tiene poca presión Aunque si te descuidas Sí que te puede hacer mucho daño Te come las tres hostias del axe O sea del 1 perdón Junto con el axe y demás Y Y tiene buen setup para el jungla Es muy safe Lo malo es que no tiene Nada de presión para el buffo O sea nada de ese cure Menos el 2 Pero bueno Te interesan mucho más Los primeros buffos Porque el 2 lo tienes mejorado al nivel 13 Lo tienes mejorado al máximo Que es cuando quita casi 300 y tal Pero Medio Medio guarrete la verdad Medio guarrete Prosigamos Mercurio Morgan Mulan Mulan la verdad que Me la han estado jugando Mucho en contra En línea En scrim sobre todo Y está muy bien Con Runet Forged Te haces H y Runet Forged Y después de tirar el 3 Te follas al otro con el 2-1 Es uno de los mejores usuarios De Runet Forged ¿Cuál es el problema? Que a partir del minuto 6 más o menos Es una estafa de pick Estafa Creo que ni el mejor game de Mulan Podría Podría hacer que brillase En mid Late Y en Hyper late game O sea es un mojón Por todos lados Y no te lo recomiendo No te lo recomiendo pickear nunca Así que la vamos a poner por aquí Sí que es cierto Que hay buenas strats Con Mulan y tal De Oh sí Voy con Mulan Y Y le tiro el gancho A un frontline Y demás Pero No si es para nada No tienes salto No tienes Nada de movement La ulti es una estafa El 2 no está nada mal Pero es que Te pueden cortar las habilidades Yo creo que una buena Un buen buff a Mulan Sería Que no le pudiesen cortar Ni el 2 ni el 1 Con knockups Con knockups Rollos como el 2 de Zumbats Sí que es cierto Que las habilidades de Mulan Hacen más Pero picha Es una estafa Si no ¿Sabes? Y el 3 En vez de Pillarlo a mitad de camino Tendría que pillarlo Hacia ti No tú acercarte a él Tendría que ser como un gancho Tendría que ser un gancho Como el de Silvanus Y ya O la ulti de aracne Antigua O lo que sea No puede ser que sea tan No puede ser que sea tan malo O por lo menos que salga antes O que dure más el stun Yo que sé Pero es que No es nada bueno No es nada bueno En mid Late game Así que no No recomiendo No pillarlo bajo ningún concepto Odin Odin la verdad es que Por el contrario Sí que me parece Que workea mucho En mid y late game La verdad La ulti siempre te obliga Al otro equipo A pillarte El shell Y con los escudos Más el 3 Está muy safe En línea Y sí que es cierto que Necesita realmente El blues Para la wave Y tal Pero si consigues aguantar con el axe Y empezar a tirar 3s por un tubo Con el axe Puedes impedir que te peguen a ti Con tu 2 Los axes rivales Puede workear bastante bien en mid y late game Así que No lo descartaría No descartaría ver un Odin En la solo Durante el mundial Pero bueno No sería uno de mis picks Para dominar Ni nada La línea Ni tener full presión ¿Sabes? Osiris por el contrario Sí que creo que es Uno de los mejores personajes que hay Para hacer eso Wave Presión Se ha visto muy Muy buffado Estos últimos Estos últimos parches Porque el uno ahora Atraviesa y demás Y Tiene muy buen daño base Tanto el uno como el dos ¿Vale? Así que vamos a proceder a hacer la build El axe Es imprescindible prácticamente Yo me he estado haciendo el bluestone Porque Quería aprovechar el uno y demás Pero He visto la luz Y he visto que el axe Está muy roto ¿Vale? Muy roto con Osiris Evidentemente Con el dos y demás Y muy buen daño En línea Luego te tienes que hacer el gladi O el onis Dependiendo de si estás contra Físico Te haces el onis O Te haces el pestilence ¿Vale? Una de estas dos opciones Es buena A mí me gusta mucho el pestilence con Osiris Porque eres muy full W ¿Vale? Así que Prácticamente me lo haría Casi siempre Aprovechando que Te vas a hacer Esta capa con Osiris Muy fácil de stackear De segundo ítem Me refiero Muy fácil de stackear Y además le da ese cool Laón extra A Osiris Muy rico Y luego te vas a hacer O el pestilence O el onis O el gladi ¿Vale? Y luego vienes aquí Y te haces un binding Bien rico Te completas Estos O sea te haces aquí Esto Y el binding Si ves que no estás Ni contra chacke Ni contra tir Ni nada Te puedes hacer el binding Aquí de primeros Antes que el pestilence Porque Tienes buena defensa mágica Tanto con el binding Con el cloak Como el Como el axe Y Osiris Con las mitigaciones Y demás ¿Vale? Así que Puedes hacer esa variante También Y luego de último Puedes hacerte O el spirit rope O el archidruise O el espectral O el misgardian También ¿Vale? Dependiendo si estás contra Yo que sé Nemesis Cherno Algo así a lo mejor ¿No? Pues el misgardian Te puede venir muy bien Incluso de early Si estás contra esa team ¿Vale? Y entonces irías Con muy buena build ¿Vale? Con muy buena vida Muy buena approach Sin acabar El El cloak Estaqueado No sé si esto lo puedo poner aquí Estaqueado No Pero bueno Irías con muy buena build Muy buena vida Buen daño Y muchísimo tanqueo Luego evidentemente Te haces el TP Y luego te puedes hacer Las beats Si estás contra Heindal O Jumbats Atena Algo así Que te gasten beats Muy fácil O te puedes hacer el thorns El thorns con series Está muy bien Prácticamente es un disarm Porque no te va a pegar nadie Y si te pegan Pues Se van a morir ellos solos Prácticamente Así que recomiendo Mucho jugar osiris Yo lo voy a estar jugando Y tiene muy buenas Tiene muy buenos matchups En línea Buena presión Y está muy bien Está muy bien La verdad Overall No creo que tenga ningún defecto Como tal Es relativamente 6 también Pero sigamos Raijin Lo mismo que Ixel Creo que Creo que sí que puede workear La verdad es que preferiría jugar Raijin Antes que cualquiera de estos picks Quizás no que Belona Bueno quizás no que Nike Pero bueno Raijin en concreto Contra Nike Está muy bien Pero eso Se ha visto nerfeadito Y tal Pero no tanto Como al punto de No volver a jugarlo Y lo mismo con Poseidon Solo que un poquillo menos Porque con Poseidon Sí que le han nerfeado los ítems Y Le han nerfeado el 2 Porque antes lo tenías Prácticamente Si ibas full cooldown Lo tenías prácticamente Todo el rato Tirando O sea con la Con el vado y tal Y ahora se le han subido A 16 segundos En todos los rangos O algo así Y tiene un montón de cooldown El 2 Que era lo que Estaba OP Con el demonic Para hacer objetivos Etcétera Etcétera Pero bueno No creo que esté full descartado La verdad Yo lo voy a poner ahí Y a ver que se cuece Ratatosuke Lo mismo O sea Mejor en la jungla Eh Shiba Sin comentarios La verdad Mejor que cualquiera De estos 3 picks Y Eh cuidado Quizás a Wanju le gana a Shiba Poco se está hablando de eso Pero no lo pillaría Bajo ningún concepto Sobek Mejor en jungla Song Wukong Yo creo que Debería estar aquí Pero Aquí en medio ¿Vale? Así que la vamos a poner aquí Porque Pierde contra estos 2 picks Pero El late Workea mucho ¿Vale? Workea mucho Yo me lo he estado probando Con la misma build Que me hacía siempre Pero con el runeforge Mejorado Y workea Workea bastante bien La verdad Siempre tienes ese Control En mid game Eh En línea con el bluestone Siempre vas a pushear antes Eh Creo que es uno de los mejores Picks Para solearte al rival He dicho sobre jungla Bueno me refería a support Perdón Eh Y luego el late Pues blinquear Tirarle el 3 a alguien en la boca Que el pavo Panique las beats Y el aegis Y insta ultear Y ya Y ahí crean mucha presión Así que Lo tendría muy en cuenta Yo definitivamente Lo voy a estar jugando Shurtur Shurtur Os lo podéis meter Por el culo Si que es cierto Que es mejor que Wanyu Y mejor que cualquiera De estos picks Quizás lo jugaría Antes que cualquiera De estos Pero Es una estafa Tío de pick Empezó muy bien Y tal Pero La mecánica que tiene Con el 1 y tal Está muy bien Pero es que no puede ser Tío Que tarde tanto en saquearlo Tendría que darte Por bastión 5 Por totem 2 Por minion gordo 2 Por kill 5 Que son 250 stacks Tío Que es que no puede ser No puede ser Es una estafa Thor La verdad es que no he jugado Thor solo Pero con el axe No sé si workearía Porque antes se hacía Con el bluestone Y tal Y luego te lo hacías Prácticamente full tanque Con binding Archidruid Gladi y demás Y Prywen Yo lo voy a poner aquí En decentes No sé si workeará o no No tengo ni idea Igual lo tendría que poner Aquí en esta tier Pero bueno La voy a dejar ahí Por respeto Este pick de aquí No lo quiero mencionar mucho Por si hay algún Por si hay algún listillo Que me está viendo Que va a jugar contra mí En el mundial Y no quiero que me lo jueguen En contra No lo vamos a mencionar mucho Pero sí que opino Que es muy bueno Vamos a ponerlo aquí Para despistar Pero por desgracia Creo que con el anti-knockup Más el poke Más el hacha Debería estar por lo menos En a tier Pero lo vamos a poner ahí Para despistar Por si hay algún No hispano Viendo este vídeo Así que nada Prosigamos Con un poquito de tier A ver Tier la verdad es que Es uno de los mejores picks Línea muy safe Es muy contereable Eso es cierto Así que quizás Lo tendríamos que poner aquí Pero Pero bueno Siempre te va a workear Sobre todo si lo juego yo Que soy muy bueno Y lo dicho Tienes muy buena presión en línea Muy buen CC Gastas bits muy fácil Te puedes convear muy bien Con tus compañeros Puedes molestar mucho a la back Tienes mucha movement speed O sea Tienes mucha movement Es muy difícil de matar Y si lo haces muy Y si lo haces bien Prácticamente Le das Le puedes dar La partida a tu equipo Desde la solo Tienes muy buenas rotaciones Tienes mucho impacto Overall La verdad Y aunque lo hayan visto Lo que sea Y diga Oh no Julio Es previsible No No es No es O sea No es tan fácil No es tan fácil Si estás jugando Contra un tío Que no sé jugar tier Pues sí Esperamos Yo cuando juegue tier Te voy a estar Cukeando la nuca Y Ojalá no me lo banéis En todos los games ¿Vale? Y bueno La build Pues la podéis ver por ahí En todos los En cualquier vídeo Que tengo Que siempre me hago la misma De Bluestone Spice al 1 El Gladdy El Relic Dagger mejorado Completas Spice Onis Spirit Roval Eh Vamana Vamana por desgracia Bueno Es una representación De lo que hace Hyder ¿No? Con ciertos picks Se calientan Buuuu Venga Puff 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 Y se vomitan encima ¿Por qué? Porque de repente Es el mejor pick del juego Que se juega De jungla De solo De support Vamana en la sopa Lo juega hasta de medio Y POM Nerfazo Aparte de que estaba bugueado Por cierto con el Ank Ahora no sé si lo habrán arreglado o no Pero bueno La ulti te dura Dos básicos Dos básicos No te da tiempo a hacer nada Es uno de los peores picks No tiene CC Oh si tiene un knockup Que bonito Genial Muchas gracias Un knockup Que no es el No es un knockup De Kep Es un knockup De A ver donde cae el tío ¿Sabes? A ver donde cae el tío No puede depender de este CC ¿Sabes? Para hacer combos O lo que sea Porque te viene un Tyr Y te one shotea Te viene un Hércules Te pone al pick al lado Un Thor también tiene un CC Son Wukong con el 3 también Etcétera No lo juguéis De verdad Hacedme caso No lo juguéis Y poco más la verdad No sé si poner algún pick más No De momento No veo nada Nada jugable Quizás Kama No sé Cabrakan con alguna Strat rareta One full tank Maybe Una Nubis full glass cannon No sé La verdad que no No lo veo No veo ningún otro pick Así que nada Si se queda la tier list Creo que Aquiles y Chuck Están muy por encima De los demás Sobre todo Aquiles Aunque Chuck le gana en late O sea en línea Perdón Pero Aquiles workea muchísimo en late Con un buen equipo estructurado Y demás Y luego Estos picks están muy bien Siempre Siempre vas a workear con estos picks Buen CC Y safe Buen CC y safe Muchísimo daño Buen CC Muy molesto Hipertanky Muy buenos objetivos Y Hércules Bueno Te hace un poquito de todo Uberol Quizás Belona Podríamos ponerlo aquí Aquí en semi Quizás Nike también En semi Y poquito más La verdad Así que nada Chavales Espero que estéis activos En el streaming de Warship Al mundial Esta es mi tier list De solo De cara Al mundial Y nada Espero que os guste Si no estáis de acuerdo Con lo que sea Podéis comer los huevos Y si estáis de acuerdo Me alegro Espero que os sirva Y un besito Adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.